y ahora lo que queremos hacer es retirarlas de Binance para mandarlas a Lemo Cash podría ser cualquier otro exchange también primer paso clicamos acá nuevamente en lo que es billetera abajo de todo, segundo paso seleccionamos spot y tercer paso seleccionamos retirar vamos acá abajo, clicamos en retirar y acá que me piden bueno me piden la dirección o el hash de a donde nosotros queremos retirar esa cripto, en este caso Lemo Cash, entonces tenemos que irnos a donde? a la aplicación de Lemo Cash en Lemo Cash estamos depositando porque en Binance estamos retirando entonces clickeamos en el botón donde dice depositar acá tenemos que seleccionar donde dice monedas digitales porque el USDT es una moneda digital la buscamos, scrolleamos para abajo, bajamos hasta que encontremos USDT que es lo que queremos depositar en Lemo Cash y retirar desde Binance y acá me preguntan de nuevo la red importante de nuevo, si se equivocan en la red van a perder el dinero, así que mucho cuidado con esto vamos a usar la B20 la BNB o la Binance Smart Chain porque es de las más baratas y más rápidas y me van a dar de nuevo el QR y el hash, la dirección con este botoncito verde acá lo clickeamos y nos copia automáticamente la dirección y ahora volvemos a la aplicación de Binance donde justamente nos están pidiendo esta información entonces la pegamos donde acá dice dirección nos aseguramos que en red seleccionemos también B20 BNB Smart Chain y acá ponemos la cantidad de USDT que ustedes quieran retirar desde Binance para depositar en Lemo Cash traten de evitar escribirlo a mano en esta dirección de nuevo para evitar errores y perder el dinero cuando está todo ok van acá abajo donde dice retirar chequean que está todo bien y van acá donde dice confirmar confirman esto y te dice que el retiro está en proceso listo te va a llegar un mail avisando que las criptos llegaron a Lemo Cash se terminó el proceso y si eso es USDT vos lo querés cambiar por peso argentino por ejemplo podés ir acá donde dice botón cambiar seleccionás la moneda en este caso USDT que es lo que hoy tenemos y ARS que es la moneda peso argentino en caso que lo quieran transformar a peso argentino para después retirarlo a su cuenta bancaria o lo que sea seleccionan la cantidad les va a tirar un tipo de cambio y listo se termina el proceso pasamos de tener nuestras WorkCoin a tener el dinero en Lemo Cash para gastarlo o para pasarlo a peso argentino retirarlo a tu banco o lo que quieras hacer espero que te haya servido acordate de suscribirte dejar cualquier duda que tengas abajo si entre todos nos ayudamos compartirlo con cualquier persona que pueda servir y nos vemos en un próximo video hasta luego